El domingo 17 de noviembre, por primera vez en nuestra historia republicana, todos los ciudadanos mayores de 18 años tendrán la posibilidad de participar en las elecciones de presidentes de la República, senadores y diputados. Sin embargo, esta elección tiene una particularidad muy especial. Por primera vez los miembros del Consejo Regional serán elegidos mediante el voto popular de cada uno de nosotros. La provincia de Osorno, mediante sus siete comunas, deberá elegir cuatro representantes. ¿Pero sabe usted qué funciones cumplen los consejeros regionales? Salimos a la calle y estas fueron las particulares respuestas. La verdad las cosas que no estoy informado en el tema. No me meto mucho en el tema política porque no le veo importancia casi porque no hay soluciones, solamente problemas. Los problemas se acrecentan y las soluciones no llegan. No, para nada. No sé. ¿No se le ocurre nada? ¿Los consejeros regionales? No sé, no sé, algún arreglo de población, no sé, dentro de las comunidades poblacionales, no sé, ¿cómo se llama esta cuestión de la Junta de Vecinos, proyectos así puede ser? Mire, yo no tengo idea de política, así que yo me dejo llevando más. Así que gracias. No, no tengo idea. ¿No se le ocurre nada? ¿Qué es lo que podrían hacer los consejeros regionales? Ay, no, es que no se le ocurre nada de política. No tengo idea. Sé que son nominaciones políticas y punto. Y que manejan o tratan de controlar los presupuestos que son regionales para, en este caso, son, no. Es todo. No, no tengo idea cuál va a ser su labor. O sea, me imagino que tendrán que explicarlo, po. Eso me imagino que lo van a explicar. Porque la verdad que no tengo idea. Lo escuché solamente. No fue sorpresa. Casi nadie sabe qué hacen los consejeros regionales. Mientras que muchos no tenían la más mínima información que en este proceso eleccionario habrá un voto más. El gobierno regional GORE es un organismo autónomo que tiene por objetivo la administración de la región, impulsando su desarrollo económico, cultural y social en la búsqueda permanente del desarrollo equitativo del territorio. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional cuenta con personalidad jurídica de derecho público y cuenta con patrimonio propio.